Bueno, estamos con Vicente, saluda a la cámara Vicente. Ya wey, bueno, que le vas a hacer al señor? Ah, le voy a preguntar al señor de los elotes y esquites que se vende tortas. Y este, ya cuando le voy a decir, me da una torta por favor? Y me va a decir, no voy a vender tonta. Entonces me da una hamburguesa y ya, pues ahí sí, le voy a preguntar. ¿Cuánto vale el elote? Diez, entonces me da un esquite. Yo lo voy a acompañar, vamos. Nos estamos dirigiendo para el lugar de los hechos donde Vicente es un valiente. ¿Qué harás con tu fortuna? Me compraré un esquite. Ay, que valioso esquite. Bueno, esconderé la cámara. Se ve muy obvio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es cámara escondida. Pero ahorita aguanta, deja que suelga. Bueno, permítanme esconderle más la cámara Aguanta Así 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 Vamos, Mariano No te caigas de la risa ¿Qué onda con ti? I think I have to do enough My money, money, money ¿Qué onda? ¿Puedo? 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 10 pesos esta buena chica ¿cuánto corta las tortas? las tortas ¿tienes churros? ¿cuántos están? entonces con todo acepto el fonchil fonchil por favor ¿es muerto el fonchil? ¿es muerto? no no